Oh no, venga hombre, he pinchado en serio, en serio he pinchado, que mala suerte Aquí nos ha pasado esto chicos, ir bajando a toda velocidad y un pinchazo Menudo rollo eh, lo único bueno que la gente que ya vamos con tubules es muy rápido de reparar Es meter una mecha y listo, el problema viene a la hora de hinchar la rueda Ya que ahora usamos ruedas super grandes de 240, 250, 260, incluso alguno loco por ahí va todavía con 280 Y inflar eso cuesta un montón, bueno, costaba un montón hasta ahora Para inflar las ruedas super rápido y sin esfuerzo tenemos la nueva Zyplus Pro Max Que es la evolución de esta chiquitita, de la Zyplus Esta de aquí, la nueva, la Pro Max, es mucho más potente, mucho más rápida y lo mejor de todo Ya viene con una pantalla digital que nos permite programar la presión que queremos meter en la rueda Y además también nos sirve para comprobar la presión que llevamos en la rueda Es decir, como manómetro La nueva Zyplus Pro Max también es mucho más potente Tiene una batería de 600 amperios a 11,1 voltios Esto le da la capacidad de inflar 8 kilos en una rueda en solo 75 segundos Y una carga es capaz de dar para 7 ruedas si la inflamos a 2,4 bares O sea, imaginar, normalmente yo aquí llevo 1,2 y atrás 1,6 o 1,7 Calcular más o menos entre 12 y 14 ruedas solo con una carga Además, a la hora de cargarla, se carga súper rápido Es decir, que en una hora la tendríamos totalmente cargada Esta bomba eléctrica también es capaz de inflar las ruedas de tu coche o de una moto sin ningún tipo de problema Es totalmente compatible con válvula Presta o válvula Schrader O sea, la válvula gorda o de moto Solamente tenemos que desenroscar esto y darle la vuelta a la goma que viene dentro Y ya la tendremos preparada Se acabó de hablar Vamos a probarla Vamos a ver lo que tarda en inflar la rueda de la bicicleta Pero ojo, ahora veréis que la pantalla digital parpadea un poco Y es porque la cámara de acción que tengo no graba muy bien la pantalla digital Y hace que parpadeen los números Bueno, vamos para allá Bueno, yo normalmente la rueda la llevo muy bajita adelante 1,1 o 1,2 Pero para el vídeo vamos a poner 1,50 Acordaos que la pantalla tiembla Pero es por la culpa de mi cámara que no graba bien el tema digital Vale, vale 1,50 Ahí lo tengo 1,50 Le doy ¡Crono! Ahí estamos Libra tanto que me lo tira todo 10 segundos 90 más 17 segundos 1 kilo 20 segundos 1,15 1,20 24 segundos 25, 26 1,30 1,40 1,5 Uy, 35 segundos 35 segundos Vale Lo que he tardado en pararlo Bueno, también he tardado en encenderlo Pero venga, vamos a dejarlo en 35 segundos Antes de continuar el vídeo Permitidme que le meta aire A la rueda trasera de mi bicicleta Que está ahí atrás Yo normalmente atrás Llevo entre 1,5 Y 1,7 Dependiendo del terreno Deciros que mi rueda trasera Lleva un inserto protector dentro Vamos a ver si es capaz Zyplus Pro Max De inflar la rueda Con el protector dentro Le voy a poner 1,7 A ver lo que tarda Vale, ya la tengo ahí A ver el móvil Aquí Lo tengo ya preparado Y le doy Otro segundo 1,6 Y ahora ya tenemos En 32 segundos Ok 32 segundos Ha tardado en meter 1,7 kg en la rueda trasera Con un inserto protector Dentro Nada mal Bueno, que os ha parecido la nueva Zyplus Pro Max Una pasada, verdad Infla super rápido Tiene un montón de batería Y ahora ya viene con manómetro digital Que se puede programar Todo lo que pedisteis Cuando salió la Zyplus normal ¿Merece la pena comprarla? Bueno, en mi caso Si, porque ya me he acostumbrado tanto A la pequeñita Que voy por ahí montando, que voy en una zona de roca Le meto más presión a las ruedas Que necesito grip Le quito, le quito aire Y luego le vuelvo a poner Porque ahora es tan fácil Y tan rápido hacerlo Que vamos Que no me da pereza Que tengo que sacar la bomba Esperar Que tengo que estar ahí bombeando Para nada Es súper rápido Y además Os lo digo Y los que me conocéis Lo sabéis Que me habéis encontrado por ahí He asistido a muchos ciclistas pinchados Con la pequeñita Que no podían inflar bien la rueda He llegado yo Plan Le he metido el Zyplus Y se ha hinchado al instante Con lo cual Además Podéis ayudar a la grupeta Si lleváis esta bomba A inflar los pinchazos Que sufran También La podéis llevar en el coche Porque sirve Para inflar las ruedas O para la moto Se me olvidaba Este modelo Viene también con un pincho Para inflar balones Y con otra boquilla Para poder inflar Colchonetas O hinchables Así que Sirve para un montón de cosas Vais a poder inflarlo Todo Pues nada más amigos Como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por darle al play Y nos vemos En la senda